¿Cuál es la exposición de la artista mirandesa? Mi padre participó, era futbolista del primer equipo del mirandés. Está en la foto de la bufanda, soy muy mirandilla. Entonces doble alegría, por un lado una exposición y luego hacerla en tu ciudad de origen. ¿Cuándo empieza tu afición por la pintura? De siempre. Mi padre pintaba, dibujaba muy bien. Yo me eduqué en las francesas, en la salvada familia y ya tenía profesoras que me enseñaban a pintar. Empecé a pintar acuarela. Luego lo dejé porque a pesar de que mi padre quería que estudiase bellas artes, me dio la gana estudiar educación física. Como todos los jóvenes rebeldes, ¿no? Entonces, después de casada, un hijo me regaló todo el pa, el óleo, porque yo dibujaba y empecé a pintar. Nunca he pintado en plan de profesional, me gusta mucho y como tengo mucha obra, pues me han animado a exponer. Y aquí, una prima mía, Araceli, la mujer de José Luis, pues me encargó para exponer. Una liada, pero encantada. Muy bien. ¿Cómo definirías la pintura? ¿Qué nos vamos a encontrar los que nos acerquemos aquí al tangente a ver la exposición? Pues, como esta exposición se trata sobre el tema meninas, es un poco, diríamos, pop. Al copiar de algo clásico, tú lo modernizas y yo pienso que es pinto bastante diluido porque al empezar con acuarela, pues... Sigo esa técnica. No me gusta mucho empastar mucho, no sé, cada uno pinta como le gusta. Así disfruto y así es mi obra. ¿Qué, están a la venta o solamente expuestas? Sí, 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 a la venta. Ya que las tengo expuestas, así me las compras. Seguro. ¿Qué precios, qué baremo de precios manejáis? La grande, la más grande, el tamaño más grande que es 1,40 por 1,14, 1.300 euros y una chiquitita 300 y las demás 600 y 450. Pues mucha suerte con la exposición. Sí, estoy muy contenta y muy agradecida de que me hagas esta entrevista porque mirándolo yo con el corazón.